La Navidad es época de compartir, de unirse en familia. El GAR Municipal de Girón en este año ha preparado un programa especial, precisamente por la época en la que vivimos. Este programa especial se denomina Encendido de Luces Navideñas 2020. El programa, el evento va a tener lugar el día miércoles 2 de diciembre, a partir de las 17 horas, en la sala de sesiones del GAR Municipal, el cual va a ser transmitido en vivo, para que todos puedan seguir esta programación que tenemos. Va a ser transmitido a través de las páginas oficiales del GAR Municipal de Girón, que está como municipio de Girón. Y los eventos que se tienen programados son el concurso virtual de Villancicos, en el cual les invitamos a la población a participar, a unirse en familia, a que se reúnan mínimo tres miembros de la familia y puedan interpretar un villancico. Graben un video con un máximo de cuatro minutos. Se calificará la interpretación, la creatividad y el escenario en el cual lo puedan realizar el video. Este video lo deben enviar a la página oficial del municipio de Girón, hasta el martes primero de diciembre, el mismo que será calificado, y la premiación se realizará en el evento de encendido de luces navideñas, que va a tener lugar el miércoles 2 de diciembre. También les invitamos a la población a participar en el concurso de nacimientos ecológicos. Este concurso tiene como finalidad que también la familia se una, lo pueden participar a sí mismo grupos de familias, grupos de amigos o entre barrios. Las inscripciones para el concurso de nacimientos ecológicos son hasta el 15 de diciembre y la premiación de este concurso se realizará en la sesión solemne del patrimonio, que sería el 20 de diciembre. Las bases para el concurso de nacimientos ecológicos son que se tienen que utilizar materiales de reciclaje, no se pueden utilizar juguetes ni adornos comprados, sino todo tiene que ser elaborado con material de reciclaje. También que sí se permite el uso de luces navideñas y se premiará a sí mismo la creatividad y el mensaje que se pueda dar en esta época de pandemia. Les invitamos a toda la población a unirse a este importante evento compartiendo la transmisión en vivo que se realizará por la página oficial del municipio de Girón el miércoles 2 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. En este programa tendremos la presentación especial de artistas invitados, los cuales nos interpretarán los tradicionales villancicos y algunas canciones navideñas para dar mayor realce a este programa. Se finalizará con el encendido de luces navideñas y con el encendido del árbol que se ubica en el atrio de la iglesia, que es del Comité Achiras de Corazón.